Geolocalización es el dónde, para resumir lo que estamos diciendo. La importancia del dónde, de dónde estamos. Al final, geolocalización son muchas cosas, porque muchas veces no nos damos cuenta y todo lo que tiene un componente espacial, yo al final como geógrafo, pues cada uno tira para casa. Todo lo que tiene un componente espacial, incluso en Internet, es geolocalización. Y a partir de ahí, pues podemos hablar de un montón de elementos. Quizás el que más me gusta es uno que habla de la geolocalización como una herramienta de comunicación. Realmente los negocios, los comercios, comercio local, físicamente están en una dirección y lo complicado antes era, bueno, estoy en una dirección, pero estoy en Internet y no sé ya dónde estoy. Y gracias a la geolocalización, es una herramienta que nos permite conectar. Conectamos la parte offline, que se llama, con la parte online. Es decir, el hecho de que un negocio tenga una dirección física, se puede ver reflejado en Internet a través de un montón de herramientas como las que habéis citado. Y el hecho de que una persona vaya al negocio y en un momento dado, o haga un check, o diga dónde está, o comente algo del negocio en su móvil, lo que está haciendo es llevar ese negocio, que está en una calle determinada, a esa aldea global que es Internet. Con lo cual me parece que tiene una potencialidad enorme por eso, como herramienta de comunicación. Y para los negocios, lógicamente, para los comercios, es básico.